Eeeh... ¿Y qué? Pasito, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Mundial Y estamos en el mercado de traspasos de invierno, mercado que va a ser muy interesante Vamos a ver en el centro de traspasos porque ya tengo aquí muchísimos jugadores, ¿vale? Jugadores que no habéis dicho y otros que he buscado yo por mi cuenta, ¿vale? Tantos jugadores que acaban contrato como jugadores para fichar en este mismo mercado, ¿no? Y que se incorporen ya al equipo Vamos a ver, vamos a ver qué opciones tenemos, pero no son pocas, ¿eh? No son pocas Vale, eeeh... Tenemos limitaciones ¿Qué limitaciones tenemos? Tenemos la limitación de que Eeeh... la ley Bosman, que es la que permite fichar a los jugadores Eeeh... que acaban contrato 6 meses antes Eeeh... se aplica con jugadores de 23 años o más Entonces hay jugadores muy interesantes, como es el caso de Kilian MAP A los que no podemos fichar ¿Veis que? Eeeh... no, no puedo verlo aquí, ¿dónde puedo verlo? Eeeh... ¿dónde puedo verlo? Eeeh... bueno, vamos a buscar jugadores, voy a buscar el MAP de un momento Para que veáis que acaba el contrato Pero que, como tiene 20 años, es un jugador al que no puedo fichar, ¿vale? Algunos lo sabréis, otros no Veis que el contrato finaliza en 6 meses Pero, como digo, al ser menor de 23 años No puedo, eeeh... firmarle el contrato Como el MAP, eeeh... pasa lo mismo con Lautaro Martínez, que es otro jugador que, eeeh... acaba el contrato Justin Kluiver, más lo mismo Kubas, igual Y son jugadores que, la verdad, habrían sido muy interesantes Porque son jugadores jóvenes con mucho potencial El MAP tiene el potencial máximo, vaya, del FIFA Y la verdad es que habría sido muy interesante ficharlos, pero no va a poder ser Entonces me he quedado con... con lo que había Me he quedado con lo que había Eeeh... con jugadores... con los jugadores mayores de 23 años Y que podían llegar a ser interesantes Veis aquí, Courtois Veis, Acoque Martial También puede ser muy interesante Suso Eeeh... también puede llegar a serlo Y uno que no está aquí Eeeh... es Royce Royce no me terminaba de convencer Principalmente porque tiene 86 y media Y Martial tiene 85 Y Martial tiene 23 años Y Martial tiene... potencial... déjame un momento Un momento, un momento Bueno, Martial tiene un potencial de la hostia Y la verdad es que salía mejor que Royce Además a eso hay que sumarle que tenemos a Julian Brand Que tiene 83 y media Y tiene 88 de potencial Martial tiene 89 Martial tiene 89, vale Eeeh... Hay muchos jugadores interesantes, vale Hay muchas cosas para hacer en este mercado, ¿no? Pero vamos a ir con lo primero Y lo primero yo creo que es fichar un central Y... las opciones son estas Un Titi Y Christensen ¿Qué pasa con un Titi? Un Titi me lo dijisteis Lo he buscado 88 de potencial un Titi Jugadorazo Pero ha fichado por el City No podemos ficharlo a un Titi De verdad, habría sido un fichajazo, eh El de un Titi habría sido un fichaje de la hostia Pero... eeeh... Estáis viendo la situación Ha fichado por el City Así que tenemos que pensar en otras opciones Y la otra opción es Christensen A ver, hay más Pero Christensen me llamaba mucho la atención Porque tiene 90 de potencial Es que tiene 90 de potencial Es que creo que es el segundo o tercer central con más potencial del juego Me parece bastante increíble, ¿no? Y veis ahí que podemos ficharlo por entre 27, 800 y 38, 900 Tiene 90 de potencial 83 de media ahora mismo Y 22 años únicamente Es un jugador de la hostia Es un jugador de la hostia Christensen Y creo que deberíamos ficharlo, ¿no? Y es lo que vamos a intentar Vamos a ir con Christensen, ¿vale? Y después vamos a ir viendo Qué es lo que más falta nos hace, ¿vale? De cara a la próxima temporada, ¿no? Los jugadores que lleguen sin contrato Eeeh... sin contrato no Bueno, a ver si me habéis entendido, ¿no? Que acaban con trato Jugadores que acaban con trato Y que podemos tener gratis Vale, vamos a ofrecer 35 E incluso así nos sobrarían unos 30 millones, ¿eh? Para fichar 35 aceptan así de primeras Oye, pues Muy rápido, muy fácil, ¿no? Esto de Christensen En teoría Con el contrato no debería haber problemas Vale, pues vamos a fichar ya a Christensen Y viene directamente para ser titular Le he puesto clave Quizá debería haberle puesto importante Para que no se queje Cuando rote Pero bueno, da igual 5 años de contrato Eeeh... sin cláusula Sí, sin cláusula Y sueldo Tiene 62.000 actual Vamos a ponerle 70 Un poco más, ¿no? Tampoco Tampoco nos vamos a complicar mucho Vamos a meterle 1.200.000, por ejemplo Vale, 68 Y le mete la prima de portería 0 Vale Bueno, es una prima de 400.000 Pero nos ahorramos un poco en el sueldo Que habíamos planteado, ¿no? Que era de 70.000 Pues Christensen, fichado para el equipo Y viene para ser muy importante Vamos a ver Porque entra ya en el 11 Es que viene y entra ya en el 11 Saco, ¿qué pasa con Saco? Porque Saco... Saco de banda y... No, no, no Paro, paro Saco... Tiene un pie fuera Saco tiene un pie fuera Saco tiene un pie fuera Y el otro pie va a estar fuera Cuando llegue una oferta por él Porque tenemos a Maguire Con 25 años y 82 de potencial Y tenemos a Joet Con 83 de potencial Y 24 años Y además tenemos a Pamecano Ya lo sabéis Con 79 de media 86 de potencial y 20 años Es que... Saco tiene un pie fuera Tiene un pie y medio fuera El otro medio Saldrá cuando llegue una oferta por él Vamos a ponerlo transferible, ¿vale? Y bueno, pues a esperar A esperar una oferta por este jugador Jugador que ha sido bastante importante, ¿no? Lo fichamos Y la verdad es que ha dado un buen rendimiento Tiene 28 años No es muy mayor Pero oye, es un jugador que, bueno Ha dado su rendimiento Y... Y tiene que salir Tiene que salir, ¿no? El equipo está en constante evolución, tío Y el equipo ha evolucionado muchísimo Desde que empezó la serie Es que hemos evolucionado muchísimo De hecho Si nos paramos a pensar Del Leicester solo queda Márez En el 11 Del Leicester original Solo queda Márez en el 11 En la suplente sí que hay más Jugadores del Leicester Pero en la titular Solo queda Márez, ¿no? Vamos a ver Porque Ya tenemos fichado a Christensen Y nos quedan 27 millones ¿Qué podemos hacer con esos 27 millones? Yo creo que podemos hacer más bien poco Yo creo que podemos hacer más bien poco Eh... Podríamos fichar a un jugador Un centrocampista Ahora Quizá a Tielemans Vamos a mirar a Tielemans Que aparece aquí Oye, 83 de media 21 años Pero quizá un poco caro Se va de precio Se va de precio Pero Tielemans sería un buen fichaje Tielemans sería un buen fichaje Es un jugador Con muchísimo potencial Y la verdad, como digo Sería un buen fichaje No, un muy buen fichaje Tielemans Eh... Pero bueno No, no puede ser No, no puede ser en este momento Vamos a centro de traspasos Y vamos a ver Las opciones ¿Vale? Porque las opciones no son pocas Eh... Teniendo en cuenta Que a estos jugadores No los podemos fichar Voy a quitar a un Titi, ¿vale? Porque Está molestando, sinceramente Eh... Vale Eh... Teniendo en cuenta Que a Kubas Kluiver La Autorama Tiene 100 Mbappé No los puedo fichar Pues vamos a quitarlos aquí también Es que ahora mismo No me sirven de nada ¿Vale? Estos jugadores Eh... Vamos a quitarlos a todos Y... Vamos a despejar esto un poco Nos queda esto Quitando a Borja y a Asensio Que se van a quedar ahí arriba Tenemos a estos 4 jugadores Para traer Sinceramente Creo que podemos traer A los 4, ¿eh? Y vamos a pensar En la importancia Que podrían tener estos jugadores ¿Vale? Eso yo creo que es importante Courtois Hombre, si viene Courtois Le no tiene que salir Porque no voy a tener Un portero suplente De 87 de media Está muy bonito, ¿no? Queda muy bien Está muy bonito Pero no No, ¿vale? Si viene Courtois Yo creo que Leno va a salir No me parece mala idea Tienen la misma edad Y Courtois tiene 90 de media Y Leno 87 No hay más que hablar No hay más que hablar, ¿vale? Así que Courtois podría venir Y ser el portero titular Ganaríamos muchísimo Evidentemente ¿Qué tenemos con Koke? Con Koke tenemos Que está Ramsey Y está Oziakoub Tenemos que Ramsey Está al máximo de su potencial Tiene 28 años ya Y tiene 83 de media Oziakoub más de lo mismo 83 de media Pero es un poco más joven Todavía tiene Tiene potencial hasta 85 Koke si bien es titular Koke si bien es titular Y Koke lo veo más necesario Porque tiene 3 puntos más que Ramsey A ver, al final es lo mismo Que con Courtois Pero Ramsey no va a crecer más Y Leno si ¿Vale? Yo creo que Koke es el más importante Vamos a ir con él ¿Importante? A ver si cuela No, clave Pues clave Tampoco me parece malo, vaya Estamos mejorando muchísimo el equipo Y me encanta esto, ¿no? Porque Es algo Ya no solo es algo que Que mejore el equipo, evidentemente, ¿no? Sino que es algo necesario Si queremos llegar a primera división Y queremos ganar primera división Tenemos que tener El mejor equipo posible Y para tener el mejor equipo posible, tío Tenemos que aprovechar Todo lo que podamos Y en este momento Lo mejor que podemos aprovechar Es esto, tío Traer jugadores gratis Traer jugadores gratis A los que solo le tengamos Que pagar el sueldo Vamos a poner Algo así, ¿no? 200.000, 1.600.000 Yo creo que está bien, ¿no? Yo creo que no me he pasado mucho Y que es una buena oferta Koke Fichado para la próxima temporada Buen fichaje de Koke Porque Koke Ahora mismo no sabría deciros, ¿eh? No sabría deciros potencial Dejadme mirarlo un momento Pero... Vaya, tiene 86 y media Me da igual el potencial que tenga Tiene 88 de potencial Koke está perfecto Koke es un buen fichaje Muy buen fichaje Y va a ser titular La próxima temporada, seguro Vale ¿Qué más tenemos? Tenemos Que Martial Martial En el caso de Martial Es lo que comentaba antes Con Royce Para fichar a Royce Ficha a Martial Fichar a los dos Es una tontería Porque no lo puedo vender En el primer mercado Sí que es verdad Que lo podría vender En el segundo Y ganar ahí dinero Bueno, no En el mercado de invierno Creo que tampoco lo podría vender Es que sería fichar a Royce Para tenerlo Una temporada sin jugar Prácticamente Y venderlo una temporada después A mí no me convence la idea Os la planteo Si nos sobra dinero Podríamos fichar a Royce también No sé No sé cómo lo veis Yo os lo planteo Vale Y ya me decéis Martial Yo creo que tiene que venir Sí que es verdad Que tenemos a Brand Que es un jugador también joven Con muchísimo potencial Pero es que Martial Ahora mismo Tiene dos puntos más y media Es que Martial Ahora mismo Es una locura Es que Martial Es una locura Y mirad lo que cobra Entre 32.000 y 52.000 Que nos va a salir tirado Es que nos va a salir regalado Martial Clave Pues venga Pues clave Clave Me parece correcto Y además Martial Puede jugar de delantero Martial puede jugar de delantero Y podemos tirar a Alexis a la banda Quién sabe Cuatro años Vale Cuatro años escuela En cláusula Vale Perfecto Me parece perfecto Sigamos Y ahora el sueldo 175 2.700 El primer de contrato Y por 20 goles 7 millones Vamos a aceptarlo Porque no creo que llegue a 20 goles De todas formas Viene la próxima temporada Así que esos 7 millones No nos tenemos que pagar Ahora hay Martial Que llegará el equipo también En la próxima temporada Junto a Coque Bien Sigamos Suso 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 ¿Qué pasa con Suso? Pasa que tiene 87 de potencial Pasa que tiene la misma media que Márez Y pasa que tiene 25 años No sé que edad tiene Márez Pero tiene menos Tiene menos seguro Que pasa también Que Márez está al máximo de su potencial Márez no va a subir más Así que Suso viene Y seguramente va a venir Para ser titular No sé por qué me he salido No sé por qué me he salido Pero bueno Suso viene Y seguramente viene a ser titular Vamos allá Vamos a ver Qué podemos hacer con él Oye Lo del sueldo se lo han inventado un poco Porque estos jugadores Cobran bastante Estos jugadores cobran Cobran bastante Lo del sueldo se lo han inventado Bueno Bueno importante Ha colado con Suso Me parece correcto Vamos con 5 años Ah Cuela también Vale Perfecto Pasamos de la cláusula Perfecto Y vamos a ofrecer 160 Un poco más de lo que cobra ahora Y de prima de contrato Vamos a ponerle 1.600.000 Como lo hemos puesto A coque Cuela Me pide cobrar menos Me pide un poco más De prima de contrato Y una prima por goles Me parece bien Me parece correcto Y Suso Que también llegará La próxima temporada Al equipo Van 3 fichajes Y queda uno Vamos a hacerlo Venga vamos a hacerlo El de Courtois Courtois que vendrá Y vendrá también Para ser titular Hemos fichado Acabamos de fichar gratis A 4 jugadores Que vienen para ser titulares Es que me parece perfecto Y no hemos fichado Jugadores para ser suplentes Por lo que habéis visto Porque no podemos fichar A jugadores menores A 23 años Si no habríamos traído A Lautaro Martínez Habríamos traído A Mbappé Habríamos traído A Cubas Y habríamos traído A Kluiver Pero habéis visto eso Habéis visto que teníamos ahí Esa limitación De que los menores A 23 años No pueden llegar gratis Courtois También vendrá La próxima temporada Y acabamos de hacer 4 fichajes Muy tochos 4 fichajes Muy tochos Que nos dejan Casi sin presupuesto ¿No? Tenemos todavía Ahí tenemos todavía Podríamos fichar a Royce Podríamos fichar a Royce Lo que pasa es lo que he dicho Que Royce Royce viene y qué Royce viene Y qué hacemos con Royce ¿Sabes? Qué hacemos con Royce Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Bueno, voy a avanzar Voy a avanzar, vale Vamos a avanzar al partido exacto ¿Cuánto llevamos el vídeo? Hostia, llevamos ya 13 minutos y pico Con la tontería Con la tontería Madre mía Madre mía, cómo estamos Vale Quiero mirar una cosa Y esa cosa es Mirar todos los jugadores Que acaban el contrato ¿Vale? Quiero echarle un ojo otra vez Tendría que haber tenido esto preparado Pues sí Tendría que haberlo tenido preparado Pero bueno Lo preparo ahora Tampoco tarda mucho Y además avanza un poco Y vemos que tenemos una oferta Por Pantilimón Mira, sale Pantilimón Pues mira, es dinero que nos van a dejar No me parece malo Puedo pedir hasta 5700 Venga, vamos a pedir un poco más Y si lo sacamos bien Y si no, pues nada Vamos a ver qué tal Pantilimón Jugador que lleva sin jugar Desde la pasada temporada Lo fichamos en el mercado de invierno Para hacer de tercer portero Porque estábamos en la mierda Y bueno, pues Jugó los partidos que tuvo que jugar Y esta temporada Creo que no ha jugado Ni un solo partido Ni no va a jugar 5 millones Vale, pagan 5 millones los de Boca Y habrá que ver Si el jugador quiere salir Vale En principio Pantilimón Aún no ha rechazado Ninguna oferta Espero que no rechace esta Y tenemos una oferta Por Chilwell Chilwell es que ahora mismo Es el lateral izquierdo Suplente No sé No me planteo venderlo No me planteo venderlo Premio del torneo Wow Increíble Increíble el premio del torneo Y tenemos partido con el Shakhtar Semifinales de la Carabao Cup Cuidado, eh Cuidado, cuidado, eh Que es un momento tenso este Vale, estoy mirando Vale, por aquí hay jugadores interesantes Vale, hay jugadores interesantes Sí que es verdad que hay muchos Que son ya bastante mayores Pero hay jugadores interesantes Que como digo, eh Son jugadores así como Estilo Royce, ¿no? Podríamos ficharlos Y... Bueno, pues los fichamos ¿Y qué hacemos con ellos? La pregunta es esa, ¿no? La gran pregunta es esa Los fichamos y ¿qué hacemos con ellos? Eh... ¿Nos los quedamos aquí sin jugar Y los vendemos después? Pues no sé Me parece un poco tontería eso, ¿no? Es que me parece un poco tontería, tío No son jugadores que vayan a ser útiles Quizá Manolas Manolas estoy viendo aquí Que se me ha colado a mí Por lo visto Porque Manolas es un jugador interesante Manolas podría ser Manolas podría ser un fichaje Pero el resto, la verdad Es que no son jugadores No sean interesantes, ¿no? Ni jugadores que nos vayan a servir realmente Bueno, pues lo que digo Está Manolas por ahí Deulofeu también he visto por ahí Pero bueno Ya muchos extremos, tío Demasiados Eh... Ya me decís en comentarios Pero yo creo que no No deberíamos fichar a nadie más, sinceramente Si acaso Manolas, eh Manolas, mira Podría ser interesante Podríamos ponerlo incluso como titular Eh... Porque Manolas seguramente Ahora tendrá buena media, ¿no? Eh... Paso de mirarlo Vamos al partido Contra Shakhtar Carabao Cup Jugándonos Jugándonos la Copa Y jugándonos la Europa League Porque si ganamos la Copa Nos metemos en Europa League Vamos allá Partido en casa Partido importantísimo Semifinales Ida Partido de ida Semifinales En casa contra Shakhtar Vamos a ganar a Shakhtar, joder Después de tantos fichajes, tío Hay que subirse la moral Con esto Márez marca Márez ha visto que su uso viene Y está apretando Ha visto que su uso viene Y está apretando De momento ganamos 1-0 Marca Ozil Marca Alexis Madre mía Marca aquí todo el mundo hoy Marca Ozil y Alexis Que no marcan casi nunca 3-0 Y un 3-0 Un 3-0 Nos mete un pie Nos mete un pie en la final Nos mete un pie en la final Con ese gol de Márez el cuarto Madre mía 4-0 Bueno, bueno, bueno Qué espectáculo Qué espectáculo con ese 4-0 Reventamos al Shakhtar Y queda la vuelta Queda la vuelta Pero tenemos mucho hecho Bertrand se va por 12 millones Perfecto Oye Perfecto Vamos a ver Cuánto tenemos ya 18 Bien Estamos bien, vale Yo creo que no podemos fichar a nadie Sinceramente con ese presupuesto Pero oye Estamos bien 18 millones Pues está bien, ¿no? Podemos hacer cosas con el filial Podemos incluso traer a más gente sin contrato Podemos hacer cosas, ¿no? Con esos 18 millones Pantilimón vendido también Perfecto ¿Cuánto deja este? 3-600 Es poco, pero Es algo Vale Y ahora el Zenit Ahora el Zenit en Liga Suplentes ¿Cómo estáis? Suplentes ¿Cómo estáis? ¿Qué tal lo veis? No, espérate Estaba pensando en los suplentes Porque pensaba que la copa era aquí Pero no, la copa es una semana después Titulares ¿Qué tal? Vais a darle fuerte al Zenit, ¿no? A ver, ¿cómo están? Están Están bien Están bien Están bien ¿Sabes? Están bien ¿Sabes? Van a jugar Van a jugar Y van a ganar ¿Verdad? ¿Vais a ganar? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Es en casa En casa os motiváis bastante, ¿no? Antes le habéis metido 4 al Saktar En casa vamos a ganar Julian Brand Marca Y parece que todo el mundo quiere reivindicarse ahora Han visto que vienen nuevos jugadores Si todo el mundo se quiere reivindicar Oye, pues a mí me parece perfecto Que estén así desmotivados Hasta el final de temporada 1-0 estamos ganando Con ese gol de Julian Brand Y de momento eso 1-0 Llegará el segundo No, no llega el segundo Llega el empate de Ciuba No, no No me jodas No me jodas, tío No me lo esperaba eso Uf, no me lo esperaba eso Hemos perdido 2 puntos ahí al final Dos puntos muy tontos, ¿eh? Que hemos perdido ahí Nos quedamos a 7 Nos quedamos a 7 del Villarreal Es una buena ventaja Pero molesta Me molesta haber perdido dos puntos Al final del partido Bueno, vamos a ver quién puede entrenar Martín Toby Martín, por ejemplo Christensen que está aquí con 83 de media Christensen Christensen va a estar bien, ¿eh? Yo creo que va a estar bien Voy a entrenar a Chilwell Tiene 77 de media, tío Solo Si no voy a poca media Vale, pues venga Vamos con esto Y vamos al siguiente partido Contra el Kawasaki Frontale ¿Puede ser? No estoy seguro Pero diría que sí Yo Gómez que sube a 77 Y vamos a ver el próximo rival Creo que es el Kawasaki Frontale, ¿no? Habría que confirmarlo Pero me suena Me suena que sí, ¿eh? Me suena que sí Y me suena que es equipo malo Pero que puede molestar Es un equipo malo Pero que puede molestar Porque juega en casa 7 puntos sacamos al Villarreal Y al Hoffenheim Vale, 10 al Salke Que es cuarto La fecha de Chilwell retirada Tampoco lo iba a vender No he contestado Pero tampoco lo iba a vender 7 puntos 7 puntos 7 puntos Y quedan Quedan bastantes partidos Porque no son 38 Son 42 partidos, ¿no? ¿Cuántos partidos son? Son 23 equipos Creo que sí Son 23 equipos Son 46 partidos entonces Queda bastante liga aún, ¿eh? Queda bastante liga aún Esto no es una liga de 20 equipos Una liga de 24 Y hay más partidos Hay bastantes más partidos De hecho He contado bien, tío Sí, claro Sí, sí, sí Son 24 equipos 23 partidos por Por vuelta 46 en total Queda todavía Muchísima liga, ¿eh? Premio del torneo Vale, perfecto Y gracias, míster Me dice Endoku No sé por qué me da las gracias Si este jugador Yo creo que no ha jugado nunca Pero bueno Oye, tampoco se lo vamos a negar Pues no es el Kawasaki Frontale Oye, pues el Kawasaki Frontale, tío Tiene un equipo Tiene un escudo parecido O algo, ¿eh? Me suena a mí que sí De hecho, no sé si está en nuestra división Ahora mismo ¿Es este de aquí? Sí, es este de aquí Oye, tío Pues yo lo he confundido Con algún equipo de estos de Asia, ¿eh? Yo este escudo Lo he confundido Con algún equipo de Asia El Alnacer es de Asia, ¿vale? Pero Con otro Con otro, creo No lo sé Da igual Partido contra el Alnacer 7 puntos de ventaja Después de habernos dejado Dos en casa contra el Zenit No es el momento de fallar No es el momento No es el momento para nada ¿Cómo me marca de penalti en el minuto 1? ¿Que alguien me explique esto? EA Sports Explicadme esto No lo entiendo No lo entiendo Eh... Teníamos la liga bien Bien encaminada ¿Por qué? ¿Por qué se empieza a torcer ahora? Con ese empate Con esta derrota momentánea Pero derrota No entiendo nada Debrick se lesiona No entiendo nada Problemas Problemas Vienen los problemas Vienen los problemas Empata Ramsey Wailby ¿Quién es Wailby? Los problemas Los problemas Llegan los problemas Llegan los problemas Lo teníamos todo hecho Llegan los problemas Llegan los problemas El Zenit no es 81 Ahora también el Waili Este me ha marcado En ochenta y tantos Creo Problemas Problemas Estamos con un pie En la final de Copa En la final de la Carabao Cup Pero llegan los problemas A la liga Y queda Quedan cuatro meses Quedan febrero Marzo Abril Y mayo todavía de liga Para acabar Problemas Vienen los problemas Vienen los problemas Vamos a ir con calma Porque No me gusta nada Lo que está pasando En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!